La noticia que analizamos es una carta ficticia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, escrita por el periodista Carlos Loret de Mola. En ella, se abordan temas como la detención de Ismael Elmayo Zambada, el financiamiento de USAIDA a organizaciones mexicanas, la reforma judicial en México, y la colaboración en temas migratorios. Primero, hablemos de la detención de Elmayo Zambada. Es evidente que la intervención de Estados Unidos en territorio mexicano sin previo aviso es una violación flagrante de la soberanía nacional. Sin embargo, esto también pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer nuestras propias instituciones de seguridad y justicia. La estrategia de abrazos, no balazos, ha sido criticada, pero es esencial entender que la violencia no se combate con más violencia. Lo que necesitamos es una reforma profunda que ataque las raíces del problema, la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades. La carta también menciona el retiro del apoyo financiero de USAIDA a mexicanos contra la corrupción. Aquí hay una lección crucial. México debe ser autosuficiente en sus esfuerzos anticorrupción. Depender de financiamiento extranjero para combatir nuestros propios problemas es un signo de debilidad. La cuarta transformación, 4T, ha puesto un énfasis en la soberanía y la independencia. Este es el momento perfecto para demostrarlo. Debemos fortalecer nuestras instituciones y organizaciones civiles con recursos propios. En cuanto a la reforma judicial, es innegable que cualquier cambio en el sistema de justicia debe ser meticulosamente planeado y ejecutado para evitar cualquier percepción de autoritarismo. Sin embargo, la crítica de que México se está convirtiendo en una dictadura es exagerada y alarmista. La 4T busca una justicia más equitativa y accesible, pero debe hacerlo con transparencia y diálogo para ganar la confianza tanto nacional como internacional. Finalmente, la cooperación en temas migratorios y proyectos como Sembrando Vida son áreas donde la colaboración con Estados Unidos puede ser beneficiosa, pero siempre bajo términos de respeto mutuo y soberanía. La 4T ha demostrado que México puede ser un actor clave en la región y estos proyectos deben ser una oportunidad para consolidar esa posición. En resumen, la carta ficticia de Loret de Mola, aunque provocadora, nos ofrece valiosas lecciones. México debe fortalecer sus instituciones, ser autosuficiente en sus esfuerzos anticorrupción y ejecutar reformas judiciales con transparencia. La cuarta transformación tiene la oportunidad de demostrar que un México soberano y justo es posible, y que no necesitamos depender de la intervención o el financiamiento extranjero para resolver nuestros problemas.